Música Ya ustedes lo saben eso de más, que todas las semanas aquí se hayan entre 10 y 15 operativos de allanamiento, tanto la de Intel como la policía, el NCD y todo eso. Hoy tuvimos una salida capital donde se encontró vegetal verde, principalmente marihuana y algunas tarjetas que hay que trabajar con persecución en la capital, que tienen un caso abierto a nivel nacional e internacional. Por eso no podemos dar ningún tipo de detalle y no me han autorizado hablar. A ustedes se lo estoy diciendo simplemente por la arribita para que sepan que hay una persona que va para medida, pero en este caso lo van a trabajar. ¿Qué tipo de tarjetas? Todo eso lo vamos a analizar, porque no puedo dar ningún tipo de detalle, porque ustedes no quieren pasar nada, ¿verdad que no? Así es. ¡Gracias!